Capítulo 71 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. ¿Cómo se hizo alarde en la ciudad de Tezcuco, en los patios mayores de aquella ciudad, y los de a caballo y ballesteros y escopeteros y soldados que se hallaron, y las ordenancias que se pregonaron y otras cosas más que se hicieron allí? Después que se dio la orden, así como atrás he dicho, y se enviaron mensajeros y cartas a nuestros amigos los de Tlaxcala y a los de Chalco, y se dio aviso a los demás pueblos, acordó Cortés con nuestros capitanes y soldados que para el segundo día de Pascua del Espíritu Santo, que fue del año de 1521, se hiciese alarde, el cual alarde se hizo en los patios mayores de Tezcuco, y hallaronse 84 de a caballo y 650 soldados de espada y rodela y muchos de lanzas y 194 ballesteros y escopeteros, y de estos se sacaron para los 13 bergantines, los que ahora diré. Para cada bergantín, 12 ballesteros y escopeteros. Estos no habían de remar, y de más de esto también se sacaron otros 12 remeros para cada banda, 6, que son los 12 que he dicho, y más un capitán para cada bergantín, por manera que sale cada bergantín a 25 soldados con el capitán, y 13 bergantines que eran a 25 soldados, son 288, y con los artilleros que les dieron de más de los 25 soldados, fueron en todos los bergantines 300 soldados, por la cuenta que he dicho. Y también le repartió todos los tiros de fusilería y falconetes que teníamos y la pólvora que le parecía que había menester. Esto hecho mandó pregonar las ordenanzas que todos habíamos de guardar. Lo primero, que ninguna persona fuese osada de blasfemar de nuestro Señor Jesucristo, ni de Nuestra Señora su Bendita Madre, ni de los santos apóstoles, ni otros santos o graves penas. Lo segundo, que ningún soldado tratase mal a nuestros amigos, pues iban para ayudarnos, ni les tomasen cosa ninguna, aunque fuesen de las cosas que ellos habían adquirido en la guerra, y aunque fuese India, ni indio, ni oro, ni plata, ni chalchihuis. Lo otro, que ningún soldado fuese osado de salir de día ni de noche de nuestro Real para ir a ningún pueblo de nuestros amigos, ni a otra parte a traer comida, ni otro cualquier cosa o graves penas. Lo otro, que todos los soldados que llevasen muy buenas armas y bien colchadas y jorgal y papayigo, y antiparras y rodela, que como sabíamos que era tanta la multitud de vara y piedra y flecha y lanza, para todo era menester llevar las armas que decía el pregón. Lo otro, que ninguna persona jugase caballo ni armas por vía ninguna con gran pena. Lo otro, que ningún soldado, ni hombre de caballo, ni ballestero, ni escopetero, duerma sin estar con todas sus armas vestidas y con los alpargates calzados, excepto si no fuese con gran necesidad de heridas o de estar doliente, porque estuviésemos muy aparejados para cualquier tiempo que los mexicanos viniesen a darnos guerras. Y además de esto, se pregonó las leyes que se mandan guardar en lo militar, que es que al que se duerme en vela o se va del puesto que le ponen, pena de muerte, y se pregonaron que ningún soldado vaya de un real a otro, sin licencia de su capitán, so pena de muerte. Lo otro, que el soldado que deja su capitán en la guerra o batalla y huye, pena de muerte. Esto pregonado, diré cómo Cortés buscó los marineros que habían de menester para remar los bergantines, y le señaló bergantines, y le repartió a los ballesteros y escopeteros, y pólvora, y tiros, y saetas, y todo lo demás que era menester. Y les mandó poner en cada bergantín las banderas reales y otras banderas de nombre, que se decía ser en cada bergantín, y otras cosas que convenían. Nombró por capitanes para cada uno de ellos, a las que ahora aquí diré. Garci Holguín, Pedro Barba, Juan de Limpias Carvajal, El Sordo, Juan Jaramillo, Jerónimo Ruida La Mota, su compañero, que ahora es muy viejo y vive en la calle de San Francisco, a un portillo, que entonces vino de Castilla, buen soldado que tenía una mujer hermosa, a un zamora que fue maestre de navíos, que vivía ahora en Oaxaca, a un colmenero, que era marinero, buen soldado, a un lema, a Ginés Nortes, a Briones, natural de Salamanca, el otro capitán, no me acuerdo su nombre, y a Miguel Díade Ampiés, y desde que los hubo nombrado y mandado a todos los ballesteros y escopeteros y los demás soldados que habían de remar, que les obedeciesen a sus capitanes que les ponía, y no saliesen de su mandado, so graves penas, y les dio a las instrucciones lo que cada capitán había de hacer y en qué puesto había de ir de las calzadas y con qué capitanes de los de tierra. Fin del capítulo 71.